Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy yo Lugas Regens. Bienvenidos a la serie de Splatón, que estamos aquí estirándola con la demo técnica que han sacado. Lo primero que vamos a hacer es desactivar el sensor de giro en el juego. A mí, por ejemplo, no me gusta apuntar moviendo el Gamepad. Con el Pro Controller no se puede jugar, supongo que en el futuro dejará jugarlo. Y espero también que muestre el mapa en la pantalla, ¿vale? Porque lo muestra en el Gamepad, como decía, pasaba con el Mario Kart 8. Lo muestra en el Gamepad y tú no puedes en este juego estar mirando el Gamepad y la pantalla. Yo necesito mirar la pantalla para saber dónde anda el enemigo, cómo anda la zona, ¿vale? Para ir recuperándola y tal. Para situarme, hacen que esos juegos quieran actualizándole, añadiendo esas mejoras. En fin, que nos quedamos. En la primera parte del vídeo os muestro las cuatro armas, ¿vale? Mi favorita es el rodillo. Prácticamente el rodillo, pues... Iras, iras, iras y arrollas todo lo que pillas. Incluso cuando sale, pues aplasta y mata de un golpe a todo lo que hay, ¿vale? Es lo que más tinta causamos, ¿vale? Con diferencias. El rodillo para mí es lo más cheta que hay. Luego tenemos carga tinta. Este creo que se me anunciaba. Que es prácticamente una francotiradora, ¿vale? No tiene mayor misterio. Y lo que pasa es que se me hace un poco lenta de controlarla. Seguramente tendrá que añadirle más sensibilidad. Dice gente que ha puesto más tres de sensibilidad. Ya probaré yo con este juego completo. Que el juego completo sale en esta semana. El día 29, vaya. Seguramente lo controlarían, te entiendas. Y prácticamente lo malo de las armas es que aquí... El juego no te puntúan por matar a nadie. Te puntúan por rellenar zonas, ¿vale? Cuando te mata un enemigo, pues te rellena zonas. Aquí vemos que con el franco, pues... Manchado para adelante y mancha un poco de la muerte del tío. Pero claro, nosotros con el rodillo vamos mientras arrollando y manchando zonas y el tope. Y encima todo arrollamos la gente. También tenemos el punto de convertirnos en calamar, ¿vale? Y si nos fijamos bien en cada arma, tenemos... Dos habilidades. Una es el tirabomba y otra es la racha. Cuando nos matamos varias rachas... Pues nos da la habilidad especial. Que depende del arma que hayamos con ellos. Y por ejemplo, lo de algún escudo, ¿vale? Este es el arma simple. Que me parece buena. Pero la que saldrá en el siguiente vídeo está mucho mejor aún. Esta es prácticamente disparar. Y disparaba a varios chorros y al tope. Como si fuera una UCI, ¿vale? Vaya. El truco que descubrí ahí era... Dejar pulsar el botón ZL totalmente. Y cuando vayamos a disparar, pulsamos ZR. Y saldrá a las personas para afuera. Y disparará. Y cuando nos quedamos disparada, quitamos ZR. Y se mete para dentro automáticamente. Siempre con el botón ZL pulsado, ¿vale? Le parece una táctica muy buena. Y precisa. O sea... El juego, ¿qué decir? El juego es súper mega divertido y adictivo, vaya. Que saldrá con pocos mapas y pocas opciones, pero... Que va mejorándose al tope, vaya. Pero al tope, pero al tope. Y rápidamente, recordad que en agosto ya tendremos la opción de hacer equipo con los amigos y jugar con ellos. Con los amigos. Esta es la arma que nos quedaba por B. Que es rifle de asalto como si fuese un fusil. Pues dispara mucho más rápido, ¿vale? La otra puede disparar un poco más de chorro, malo loco. Pero cachaba más cantidad. Pero esta es más directa. A mí me gusta mucho. Yo creo que estaré cambiando con el rodillo y esta. Aunque me acostumbraré prácticamente con rodillo para ir petando por ahí. Y aquí, mira, ya tenemos hasta fras, hasta camperos y todo, ¿eh? En nota montaña arriba, campeando. Tuve que ir por ahí y se fue y todo, ¿eh? Creo que está difícil, tonto, ¿eh? Y nada. Pues ya os dejo a continuación con dos vídeos, ¿vale? Dos vídeos personales que hemos estado jugando con los rodillos al tope. Para que veáis cómo consiste esta partida. Y nada. Como veis, pues yo ya vengo por aquí. Me detuvieron hoy un poco, pero ahorita es más tarde. Y nada, por ahí, chavales. Os dejo con esto, estas partidas, ¿vale? Ya os vine para la cama ya, que es muy tarde ya. Y nada más. Que ya pues estaremos ahí al tope grabando de Platón las partidas. Grabaremos también en modo historia, que el modo historia dice que dura unas 7 horas. Está bastante bien la campaña para este tipo de juegos. Y yo supongo que al principio me pasaré la campaña. Y en cuanto me pase la pantalla, la campaña, pues iré a jugar a otro, a los line al tope. Vaya. ¿Qué desea el modo online? Pues como estáis viendo, va totalmente fluido. 1080p60 frames. Colores súper bonitos y llameantes, ¿vale? Vivos, totalmente. Y es una presosidad de juego. Además sale muy económico. En el NAL lo tenéis a 32€ creo que era, para socios. Y en Amazon creo que está prácticamente al mismo precio. Y es uno de estos juegos que siempre gusta jugarlo, vaya. Y siempre gustan todos sus personajes. Me encantaría poder jugar con los pulpos, porque los pulpos me parecen muy carismáticos. Ojalá algún día lo añadirásen con una actualización o algo. Espero que lo actualizar. Aunque más tarde el plano podrá contenido DLC de pago. Pero bueno. Ya veremos a ver qué pasa. O para la segunda entrega. O para la segunda entrega. O para la segunda entrega. Vamos luego. O para la segunda entrega. Vale. O para la segunda entrega. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, espero que hayáis desgustado este gameplay es muy importante no os gusta salir y ya estoy compartiendo durante del canal que yo vengo ya descargo de multita así que repartiré tortitas de lo lindo como ya he visto por ahí entre nada ni nada y nada más me despido ya y hasta la próxima nos vemos en el esperado suscríbete, dale a like compártelo, si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres